Ya acaba de salir el pase de estrellas número 2, así que vamos a darle un review rápido para ver qué skins trae esta temporada. Perdón, este pase de estrellas. Está disponible hasta el 18 de julio, o sea que tenemos prácticamente un mes y una semanita más para poder completarlo. Vamos a ver las skins. En el primer nivel nos dan tres obsequios, que el primero es una victoria, una pantalla de victoria. Oye, muy bonito. Primera vez que no le pasa nada a la alubia o el frijolito. También nos dan un zorrito peludito, la parte inferior y la parte superior también un zorrito peludito. Se ve muy bonito este zorrito, la verdad, me gusta. Nivel número 2 nos dan un color café, luego una cara, nivel 3. Nivel 4 nos dan unas gafitas rayadas, bonito. Elogios en el nivel 5, nivel 6 nos dan la parte inferior de lo que viene a ser Lara Croft. Luego acepto esa invitación. Elogios en el nivel 7 nos dan aluviones y en el nivel 8 tenemos la parte superior de Lara Croft. La mochilita se ve muy bonita. Nivel 9 tenemos lo que viene a ser una placa identificativa. Nivel 10 tenemos un apodo. En el nivel 11 nos dan otra celebración. Esto se vio en el trailer, ahora que recuerdo, pero con Lara Croft. Muy bonito. A mí me gustó. Vamos a ver, después de... En el nivel 12 nos dan más elogios. En el nivel 13, un gesto. Nivel 14 nos dan un disfraz Croft clásica, la parte superior. Bonito. Un estampado de patitos. En el nivel 16 nos dan la parte inferior del hamburgoso. Qué bonito. Nivel 17, elogios. Nivel 18 nos dan la parte superior del hamburgoso. Yo le voy a decir hamburguesito. Me gusta más el término hamburguesito. Nivel 19 nos dan elogios. Nivel 20, una carita, un color. Nivel 21. Otro gesto. Oh, este se ve bonito. Lanzamiento perfecto. Nivel 22. Me gustó, este es muy bonito. En el nivel 23 tenemos desteñido, un color. Bonito el color igual. Me encanta. El diseño más que todo. En la parte... Perdón, en el nivel 24 tenemos lo que viene a ser articulado. Nivel 25, elogios. Perdón, aluviones. Nivel 26 tenemos el skin de la alubia articulada. Depende del color. Puedes cambiar el color por lo que veo. Elogios nivel 27. Nivel 28 nos dan un estampado de atigrado. En el nivel 29 nos dan más aluviones. En el limpito, en el nivel 30 nos dan una skin de la parte inferior. Una toallita, muy bonito. En el nivel 31 nos dan visión nocturna, la cara, visión nocturna, el color. Y acá en el nivel 33 nos vienen a dar lo que viene a ser Guillermo Guanteque. En la parte inferior. Nivel 34, sin aluviones. En la parte superior, en el nivel 35. No me gusta mucho esta skin, no sé por qué. No me agrada. Nivel 36 nos dan 200 aluviones. Otro gesto. Este es en el nivel 37. Director de orquesta, bonito. Oh, acá está el gladiador. Eh, queso armadura. Un bonito. La parte inferior, nivel 38. 39 aluviones. Y en el 40 nos vienen a dar el queso armadura, la parte superior. En lo personal me gusta esta. Me encanta, muy bonito. Y a partir de acá ya vienen a ser lo que vienen a ser fragmentos de corona hasta el nivel 50. 50-51 nos dan lo que viene a ser el skin de ecualizador, la parte inferior y la parte superior. Luego nos vienen a dar más fragmentos de corona hasta el nivel 70. Que nos dan la alubia articulada. Este ya es un color. De esto solamente viene el color que no puedes cambiar de color. Luego del nivel 72 hasta el nivel 90. Nos dan otro caballero que sin. Color rojo. Caballero que sin color rojo. Me gusta. Luego en el nivel 92 hasta el nivel... 119 y 120 nos vienen a dar el skin de zorrito nocturno. Oye, me gusta esta skin, muy bonita. Oye, sí se ve muy bonita esta skin, la verdad. Nivel 120. Y esas serían todos los... Todas las skins de esta temporada. Perdón, de este pase de estrellas 2. Pues sin más nos vamos a comprar el pase. De forma humilde, claro. Sin los 12 niveles. Y compramos. Desation 2 Titan母 nichts en Pois boredom. Si. Encuentrima.